Buenas tardes, estamos aquí en Intergif, en la feria, en este caso con una de las protagonistas y digo protagonistas, Arantxa, porque en este caso representa al colegio, en este caso Santander y Arantxa, no nos esperábamos encontrarte aquí, cuéntanos un poco cómo has venido a esta feria aquí en Madrid, cuéntanos. Bueno, pues yo estoy aquí porque el Consejo General de Decoradores de España tiene un convenio con la feria Intergif y entonces todos los años se escoge a un decorador colegiado y nos prestan este espacio, que son unos 25 metros cuadrados, no llega y entre todos los expositores tenemos que intentar coger piezas y cuadrarlas de alguna forma. Yo este año lo que he decidido es, por el tiempo que hemos pasado de la pandemia en casa y que hemos dado más valor ahora, sobre todo las terrazas, espacios abiertos y bueno, el teletrabajo un poquitín, pues inspirarme en una vivienda y es lo que he querido un poquitín representar. O sea, y para el que nos está escuchando y va a venir a Feria aquí a Intergif, es algo tan complicado como coger una pieza de cada uno de los sponsors o de los expositores y en este caso tener que convivir con todo, ¿no? Ardua la tarea, ¿no? Muy, muy, muy difícil. Habría, pues me dieron un listado de más de 150 empresas, intentar ver páginas, ver lo que tiene cada uno. ¿Te gustaba una cosa de uno? ¿No encajaba con lo que tenías pensado? Bueno, pues un poco de investigación. Intentar que este collage funcione. Y luego que ellos quiesen colaborar y que encima esas piezas que había escogido, que las pudiesen traer. Entonces he conseguido 21 empresas, que la verdad que se han portado todas muy bien y han querido colaborar mucho y más o menos lo que tenía escogido se ha podido poner. O sea, que dentro de lo que cabe... Has tenido suerte. O sea, ha sido difícil, pero a la vez fácil. La verdad es que te damos la enhorabuena porque lanzarte a un proyecto así no es fácil. Como tú dices, tienes que también dedicarle este tiempo que vas a estar aquí toda la semana, con lo cual darte la enhorabuena. Muchas gracias. Espero que os guste. Podéis entrar a casa a mirarlo. Y verlo. Ahora vamos a entrar y sobre todo vamos a recoger un poco el documento para que nuestros lectores puedan seguirlo. Bueno, Arantxa, ya por último, en estos escasos días que lleváis de feria, ¿qué destacarías del stand? ¿Qué es lo que está gustando? ¿Qué es lo que ha gustado? Por ejemplo, esta pieza que es como muy... Esta pieza en concreto. Muy fuerte. La verdad que la gente... Estuve a punto de no ponerlo porque no me atrevía mucho, pero bueno, lo vimos bien y dijimos, adelante. Ponemos una terraza moderna y una terraza clásica. Has dividido aquí un poco los dos gustos, ¿no? Para gente joven, gente más atrevida y también lo que es más clásico, más señorial, bueno, pues un poco la mezcla. Pues nada, te animamos a que tengas mucha suerte en lo que te queda de certamen. Y bueno, como veis, la decana Arantxa, en este caso de Nemesio, la decana del Colegio de Cantabria. Muchas gracias, Arantxa, y que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien.